Bueno, aquí estamos con Rebeca Cárdenas, la cual nos va a responder una serie de interrogantes acerca del noviazgo tradicional y el noviazgo actual. Bueno, saludos. Yo quiero saber qué usted entiende por noviazgo tradicional y por noviazgo actual. Bueno, yo entiendo del noviazgo tradicional, que era un noviazgo más sano, había más respeto, que había en cierta manera más inocencia que hoy en día, porque los novios de hoy en día se usan demasiada confianza. Ya hoy día prácticamente no es como si fuera un noviazgo, como si fuera unión libre, yo diría, cada quien en su casa, pero como si fuera un matrimonio. Yo entiendo que el noviazgo de hoy en día es muy liberado, yo diría, muy liberado. Ya los novios se van a un riso solo, a un hotel, salen con la gana, o sea, el respeto se ha perdido. Yo entiendo que antes era, la relación era más sana, era mucho mejor que ahora. Bueno, ¿qué usted cree acerca del comportamiento que adoptaban los padres? O sea, ¿usted cree que era exagerada la actitud, esa regla que ellos ponían en la casa? ¿Era una exageración de ellos o es lo correcto que se debe hacer cuando sus hijos tienen respectivas relaciones? Bueno, yo entiendo, en referencia a esa pregunta, que efectivamente yo entiendo que sí que exageraban. Lo digo por el caso mío. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá, cuando iba mi esposo a visitarme, no quería ni que yo me dejara de la mano con él. Entonces yo entiendo que esto es una exageración, y él no me deja salir ni a la esquina con él. Porque entiendo que tiene que haber respeto, y que uno tiene que respetar a su papá y a su mamá. Y hacer las cosas con respeto y con responsabilidad. Pero, ellos como padres quieren lo mejor para uno. Eso se entiende, yo lo entiendo ahora que tengo hijos. Ellos quieren lo mejor para uno, y eso está bien. Pero yo entiendo que a veces ellos exceden. Bueno, en cuanto al noviazco actual, ¿qué usted cree que ha influido para que haya cambiado tanto? Para que se haya modernizado, y para que haya esa libertad libertinaria que hay en Estados Unidos. O sea, de aquella época, ¿qué ha influido para que el Siam sea más liberal? Bueno, indiscutiblemente, ha influido mucho la tecnología. Indiscutiblemente. Las redes sociales, los celulares. La tecnología es muy buena, pero es un arma de doble estilo. Porque depende por el uso que uno le dé. Si uno lo usa para cosas positivas, es excelente. Pero, si uno lo utiliza para hacer algo indebido, en ese sentido es mala. Sabe que el noviazco actual viene siendo ahora no tanto un noviazco, sino una especie de matrimonio. Porque en ella los novios ya están incluyendo las relaciones sexuales. Y de ahí no simplemente estamos hablando de una simple relación amorosa, sino ya estamos hablando de qué pasa al peligro. Porque de ahí vienen los separados no deseados de la chica, vienen las enfermedades de la solución sexual. ¿Qué usted opina acerca de esta situación? Bueno, en alusión a esa pregunta, yo creo definitivamente que no debería incluirse en el noviazco. ¿Por qué? Principalmente porque la Biblia sí lo establece. Dios creó hombre y mujer, pero en la Biblia, no recuerdo en qué versículo, pero dice claramente que hasta que un matrimonio, o sea, hasta que no estén casados, como manda, como Dios manda, no debe incluirse las relaciones sexuales en el noviazco. El noviazco para conocerse, ok, su cariñito y su cosa, pero no debe incluirse las relaciones sexuales en el noviazco. Como madre de familia, ¿cuáles son las características que lleva a una relación adecuada para usted, una relación correcta que vaya por el camino del bien? ¿Cuáles son las características que tiene esa relación para sus hijos? Bueno, la característica que yo entiendo para que una relación vaya por el buen camino, básicamente son tres, respeto, amor y comunicación. Si hay esas tres cosas, la relación va aviento en poca, como dice. Quisiera que usted, Rebeca, como madre de familia nos dé un consejo a nosotros los jóvenes para que nos guiemos de nuestro padre, le seamos obedientes, para así llevar una relación sana, un noviazco sano. Quisiera que nos dé unos consejos a nosotros. Puede ser que haya comunicación entre ambos, que haya amor, que haya ese respeto entre ambos, ese respeto de que, bueno, en todo sentido de la palabra. Bueno, también yo les aconsejo que se alejen de tantas cosas hoy día que hay en el mundo en que vivimos, como por ejemplo, son las drogas, el alcohol, todos esos vicios que no conllevan a ningún lado. O sea, a nada positivo, yo diría, que se alejen de todo eso, que vivan en su mundo, pero un mundo sano, un mundo que es realmente que todos queremos, pero lamentablemente hoy día el mundo está muy corrompido. Y nada, yo le exhorto a que lleven una vida sana. Y en cuanto a la relación, respeto, comunicación y amor en España. Ya hemos visto la opinión de Rebeca Cárdenas, ya nos respondió nuestros interrogantes, esas inquietudes que hemos tenido acerca del noviazco actual y noviazco tradicional. Vemos la diferencia que había en aquel entonces al día de hoy. Bueno, esto fue todo mi parte y muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Domingo de Jesús Cárdenas, al que le vamos a hacer una serie de interrogantes acerca del noviazco actual y del noviazco tradicional, o sea, de aquella época. Domingo, ¿qué entiende usted por noviazco tradicional? Bueno, no hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir. No hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir, no hubiera gustado ir. Por ejemplo, en aquel tiempo, en la era que nosotros nos llevamos, el noviazco era con mucho viento de vida, de morga. Había que, por primero, conocerse. Duraban 3, 4, 5 años, duraban 5 años. Duraban 5 años. Ahora, ya después de que tenía 12 años, ya había que planificar todo ya, era joven, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces ya que usted nos ha hablado un poco acerca del noviazgo tradicional, de cómo era, de cuáles eran sus costumbres y las reglas que ponían los padres, o sea, era una cosa con mucho respeto, como usted ya nos ha aclarado. Ahora quiero que me hable un poco de quién tendría mejor un noviazgo actual o un noviazgo moderno. Yo diría que es serpente, ¿verdad? Tú ella ahora, por ejemplo, ¿verdad? Es un que noviazgo. Noviazgo. Ver respeto. Eso tiene mucho que ver con la persona, de donde viene, en la unión familiar. Quiere decir que, si tú comparas a este tiempo con este, en ese caso es que se estira lo mismo, no hay mala intención, no hay mala fe, tienen un plan, ¿verdad? Así que, yo diría que es lo mismo que hay gente. Unos padres que tienen respeto. Entonces, es muy distinto a algún novio que se conoce por internet, que por eso ya hay tantos divorcios, ya los seis meses están dejados. La mujer que tiene que coger con el papá, con la varillita. Quiere decir que, depende de la persona. Exacto. No importa que sea en aquel tiempo, como que sea en ellos. Porque siempre, hay muchachos que todavía contienen aquella tradición, que viene de la misma cadena. Exacto. Entonces, es muy distinto cuando comienza, una familia más desorganizada. No tiene que ver que sea en aquel tiempo. En cuanto al noviazco tradicional, ¿usted cree que los padres se le amaban mucho con la regla que ponían? Bien. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Que después de también. Por ejemplo, en un vecindario, como le llamaban, eran vecindarios. Bueno, como ya se conocían, los padres no eran tan tristos. Es muy distinto que viniera un novio de otros. Sí. Que no, no sabe la descentralización de ese muchacho. Pues sí. Después el padre, como ya se conocían, todavía, la muchacha a lo mejor, quiere que sea eso. Pero el papá, quizás le ponen un pelo. Espérate, déjame ver. Muchachos, ¿quién es? Tú eres. Pero es como te digo, si eres del entorno, como le llaman. No había tanto, porque sabían que los muchachos no encontró. Pero no seguían y que no había mala intención, que tenía su plato, igual. Obviamente, pero, en aquel tiempo decían, Ajolá sea una chavilla, como le llaman. Sí. Pero que sea trabajador y sea remunerado. Exacto. Bueno, ya en cuanto al noviazco actual, ¿usted cree que las relaciones amorosas, por qué? O sea, ¿qué ha influido para que las relaciones amorosas no veas con aquel tiempo? Y ya desde. ¿Por qué usted cree que ha cambiado tanto, tan drásticamente? O sea, ahora ya hay más libertad. Ya en la mayoría se podría decir que algunos, como te digo, mantienen la tradición. Pero, ¿por qué usted cree que muchos, la mayoría de la pareja, han cambiado esa tradición de aquella época? ¿Qué ha influido para que las relaciones amorosas? Sí. Como te estoy diciendo, pues no lo conoce mucho. Pero, ¿qué sucede? Que ella no sabe que es que se va a conocer por ella. Sí. Eso, eso es. Sí. Y ahí que viene. Entonces, cuando la cosa comienza un año. No hay nada más. Entonces, yo te diría, lo mismo que tú venimos cayendo. Yo estoy, depende de la familia de los muchachos, de la mayor organización, de que elija esa para su esposa. Quiere decir que es un lugar que se arranca bien para terminar allá. Sí. Yo, tu primo mami una vez duró, buen diez años. Me acabo de morir con los muchachos. Y ya, últimamente, estuvo cada día obligado. Sí, sí, sí. Llega 90, adulto ya. Sí. Usted sabe que en la actualidad, ya el noviazgo moderno viene siendo, no viene siendo una especie de noviazgo, sino como una especie de matrimonio. Porque los novios incluyen, pues, las relaciones sexuales. ¿Qué usted opina acerca de esta situación? Porque ya no solo estamos hablando de un simple noviazgo, sino que ya estamos pasando a relaciones sexuales que pueden llevar a la chica a embarazos y también pueden llevar a ambos a enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué usted opina? Eso el mundo dice. Eso el mundo estamos hablando. Que se conocen hoy y ya los dos o tres meses están en el lado. Entonces, papá... Mira, yo no quiero ir a mi casa. No, papá. Aquí no me venga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los dos o tres meses... A lo mejor es que la niña con mi papá. El hombre es un hombre que no trabaja. No tiene... No es responsable. Todas esas cosas. Sea que... Adultos que son... Se conocen por internet. Vienen a casarse sin saber quién es. Una vez vino a casarse una porquilla aquí de moca con un señor y como la pega en el aeropuerto, era con un patoncito. Ella lo sabía. Sí, sí. Ahí sabe. Ahora tenga mucho dinero. Después la familia la empujó. Porque... Y después estaba teniendo bien. Y que estas situaciones llevan a fracasos muchas veces. Pero lo más bonito es una persona. Va planificando sus cosas. Sin prisa. Nadie lo está empujando. Bueno. Cuando viene abuelo, fue muy buenísimo. Y entonces ya se quiere con muchísimas casas. Que ya tienen 2, 3 años de amor. Tienen planes. Y tienen planes para ustedes y para estudiar. Y si estudian los ojos. Y después se hacen dos promocionales. Para ellos. Usted es como padre de familia. ¿Cuál sería para usted la relación correcta? Una relación que vaya por el camino del bien. El camino de hecho. Yo diría que primero había que... Coger la cosa espiritual. El plan espiritual. El que no está con Dios está contra ti. Si una familia viene... Muy creyente. Le... Le... Pon a su hijo. La falta de su hijo. Es muy difícil que esa familia... Se resuma y se actúe. Pero tienen... Ahora lamentablemente. Ahora... La falta de su hijo. 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 No quiere matar esa casa. El tapar tampoco. Que el niño puede matar. Entonces... Y ahí viene... Como un descontrol. Se trata de... Y... No. Lo que pasa. Muchachos. Lo que pasa. Lo van a dar a precio. No. No. No, no sé, yo un año, sí, a ti, por lo demás, a ti, por lo demás, a ti, por lo demás, quiere decir que todo esa cosa ocurre, por eso la familia, eso, sí, entonces yo quiero que usted me dé un mensaje, a nosotros los jóvenes, en general, para que lleven una relación sana, un noviazco sano, y que obedezcan a sus padres, porque al final ellos siempre tienen la razón, un consejo a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos. Bueno, yo le di un llamado a la juventud, a la juventud, salva de este pueblo, es mucho más, aunque tú veas que hay muchas cosas más, pero siempre más cosas más, una juventud, seguir su estudio, respetar su mamá, su mamá, y seguir por el camino correcto, entrar por la puerta estrecha, como dice el evangelio, ¿verdad? Y no querer, el amigo es un calor, tú no puedes brincar, es el primero, es el tercero, te puedes caer, coges uno por uno, cuando tú subes, te subes, te subes más bien, te subes más bien, te subes más bien, te subes más bien, te subes más bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.